¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos a veces más aquí al canesto de TV, Cine y Star Wars. Muchas gracias por estar visitando esta sección tan entretenida y tan querida por ustedes, que es TV, Cine y Star Wars. Porque definitivamente la TV, el cine, pues ha sido un factor que ha influenciado muchísimo en las sociedades, ¿no? Ha influenciado en la manera de vestir, en la manera en que hablamos, e inclusive hasta nuestras expectativas, ¿no? Queremos ser como tal persona, o quisiéramos tener el coche de tal personaje de tal serie. ¿Quién no quisiera tener el Ferrari o la lancha que salían en la serie de Miami Vice? Y también a las chicas que salían allá, bueno. Bueno, entonces, este, o el Ferrari de Thomas Magnum. Bueno, definitivamente por eso siempre el cine, las películas, las series, pues cargan profundo en la sociedad. Entonces, cuando estamos viendo lo que está pasando en estos momentos, que definitivo se acentuó de una manera muy fuerte durante y después de, pues de la, esta pandémica que vivimos, o sea, como que se soltó, como que se soltaron el pelo todos estos que, que quieren hacer un cambio radical. Pero desde luego, el que lleva la batuta, el que está al frente de todo esto es Disney. Esta secta pederastónica, con seres innombrables, algunos de ellos, pues obviamente conocemos sus historias, sigan insistiendo, aún con los fracasos que están teniendo. El último gran fracaso, pues obvio, es esta serie totalmente adoctrinante, progre, woke y todo que es esto del acolai. Donde a cada momento, creo que ya está en 13, ya bajó a 13, o sea, ya no puede caer más bajo esa cosa. Donde ya han salido más videos, inclusive de una persona que es hábil en el manejo de los sables, es, es un video bueno, y explica todas las torpezas de las luchas de sables en Aco-Line. O bueno, en la lucha de sables, porque ya saben que solo ha habido una. Que los que siempre defienden esta serie dicen que ha sido lo jamás, nunca creado, como luchas de sables en toda la saga de Star Wars. A ver, perdón, la lucha de sables de Darth Maul ha sido la más impactante. Cuando yo vi por primera vez el episodio 1, y esa escena, cuando se enciende el sable en doble, o sea, amigos, yo brinqué, y creo que muchos brincamos del asiento del cine. Luego al ver cómo se ejecutaba Darth Maul al momento de luchar, inmediatamente yo me di cuenta que esta era una persona que sabía artes marciales. Luego me vine a enterar quién era el actor y toda su historia, vaya. No nos vayamos muy lejos, tampoco. La batalla, la gran batalla de sables que se dio en el episodio 2, y no mal estoy, no, perdón, sí, sí, el episodio 2, exactamente si estamos hacia atrás. En el episodio 2, en Genosis, todos esos jedis peleando con un montón de lasers pasando por todas partes. O sea, por favor, ¿cómo pueden mentir tan fácil estos desgraciados de Disney, diciendo que jamás habíamos visto una pelea de sables tan... O sea, por favor, es una vergüenza, sería una vergüenza pertenecer a ese 13% de personas que le están gustando eso, porque nos estamos topando con gente completamente inferior, gente completamente que sus mentes no dan para más. Gente con problemas en el cerebro. Bueno. No importa cuánto pueda fracasar Disney, ya hablamos de que sí, ya no es casualidad, de que sí hay una agenda, se está costeando el adoctrinamiento, porque ya hablamos también que el máximo de dinero que viene de Disney, lo obtienen de los parques, no de las películas, no de esas mamadas. Y por la venta de licencias, porque si los juguetes no se venden, el que se jode es Hasbro, no Disney, porque a Disney ya le pagaron por las licencias. Así que si los juguetitos de esta mierda estaruática no se venden, a Disney le importa 20 kilos de camote. Pero bueno, lo vuelven a hacer. Piratas del Caribe, una franquicia tan querida, tan amada, que gracias también a la tecnología de efectos, nos pudieron traer películas llenas de toda esta mítica, tan hermosa del mar. Sobre todo a los que les gusta mucho el mar, los pulpos, monstruos. Bueno, desde la película de 20 mil lenguas de viaje submarino de Disney, que ya tiene muchísimos años, no habíamos visto tanta magia en cuestiones de... Pues de esta situación, ¿no? De las leyendas del mar, de las leyendas, de los piratas, de los fantasmas. Bueno, la verdad, en Piratas del Caribe todo era 10. Inclusive, pues obviamente el personaje de Jack Sparrow, que fue totalmente construido por Johnny Depp, porque realmente los protagonistas iban a ser, pues ya saben, Turner y su chica. Pero este fulano le dio tanta cosa, le metió tanto, que durante el rodaje, es lógico que el protagónico lo agarró inmediatamente a Jack Sparrow. Cabe mencionar también que no estaban muy convencidos de meter a Johnny Depp como Jack Sparrow. Pero bueno, el resto es historia. Unas películas encantadoras. Y que cuando las pasan en la tele, todos, todos las volvemos a ver. No importa si ya te viste Piratas del Caribe 8 veces, 9 veces, las volvemos a ver. Y nos volvemos a reír de los chistes que ya sabemos que van a suceder. Pero Disney lo volvió a hacer. ¿Lo volvió a hacer? ¿Por qué? Porque definitivamente hay que decomponer, destruir la imagen de varón de Jack Sparrow. Cuando viene todo ese juicio con Amber Heard, Disney vio la oportunidad para destruir esa imagen. Sin preguntar, sin esperar que termine el juicio, sin nada, a paso veloz, inmediatamente fue cancelado Johnny Depp y obviamente su personaje. Casi, casi, como la cancelación de Leia esclava. Había que borrar esa imagen. Hay que borrar, hay que borrar. Jack Sparrow. ¿Cómo un hombre puede estar manejando el pandero de todo mundo, hasta de mujeres tan inteligentes? ¿Cómo Elizabeth Swann? ¿Cómo es posible? ¿Vieron su oportunidad y la han tomado? Disney no se ha arrepentido en nada de haber cancelado a Jack Sparrow ni haberlo fregado. Definitivamente hay sectores de Disney, de gente que está sumamente muy molesta con lo que está pasando, pues ya ayer un directivo dijo que ya expresó que, al grado de decir que prohibamos que las mujeres metan mano en Star Wars. Otro colaborador de Lucas Films tuiteó que se avergonzaba de estar perteneciendo al nuevo Star Wars. Bien nomás. Entonces, ahorita, obvio, como en un momento dado, los que medio querían, pues seguir pensando en que Jack Sparrow estuviera en las sagas, después de lo que hizo Disney, y después de las declaraciones de Jack Sparrow y Johnny Depp, cuando dijo que ni por 300 millones de dólares les volvía a pasar, anteponiendo su orgullo, volver a interpretar a Jack Sparrow. Entonces, Disney ya vio completamente, bueno, los que más o menos todavía tenían la esperanza que saliera Jack Sparrow, otros están muy contentos de haberlo desaparecido, pues se perdió todo. Entonces, pues, hay que sacar la vieja confiable, una negra, una negra y bastante desfavorecida. Parece ser que así lo quieren. Si no, veamos todo lo que sufrió Tom Holland al tener que de a huevo enamorarse o tratar de actuar un enamoramiento en Romeo y Julieta. Si no mal recuerdo, ahí leí por ella una nota que creo que esta muchacha renunció o algo así. No sé si estoy muy bien al respecto porque realmente no me interesa mucho qué pasó siempre con ese Romeo y Julieta. Pero hay algo que me pareció leer por ahí. No más Johnny Depp. Jerry Brookheimer confirma que la próxima película de Piratas del Caribe será un reboot. Puta que hueva. Vamos a reiniciar Piratas para que sea más fácil de armar porque no tienes que esperar a ciertos actores. Dijo el productor a Comic Book. La franquicia de Piratas del Caribe bajo la dirección de Disney ha dejado claro que los días del capitán Jack Sparrow se han acabado. La empresa del maldito ratón de mierdera está considerando a la actriz Ayo Ederbid como reemplazo de Johnny Depp en la franquicia. La actriz sería la nueva protagonista de Piratas del Caribe 6 y estaría acompañada de un elenco joven E-O-B-I-O-Inclusivo. Una bola de mariposas volando por toda la película. Una de las probabilidades es que el personaje que interpreta a la actriz sea Anne basado en la famosa pirata de la vida real Anne Bonny quien era la pirata irlandesa. Irlandesa. Irlanda. No negra. No negra. ¿Sabían ustedes que en estos momentos hay un chingo de negros altamente encolerizados porque todas estas muestras se están burlando de la raza negra? O sea, ¿dónde quedan las otras razas para escoger? Asiáticos, caucásicos, morenos, tipo indústico, luz, no lo sé. Ahí están las famosas chigras. Ustedes saben qué son las chigras. Las chigras es una combinación entre china y negra. O sea, ya sea que un negro se echa una china y nace, si sales mujeres, naces chigra. Recuerden que los asiáticos, bueno, en el caso de chigras y japoneses tienen la piel muy clara, muy blanca y obviamente con la negra nacen mujeres que no son ni ni morenas ni negras. O sea, son doradas. O sea, es una cosa espectacular. O sea, pero no, tienen que meter una negra. Y aquí dice que quieren hacer un reboot. Entonces, si es un reboot, pues no se podría llamar Piratas del Caribe 6 porque entonces sería una continuación. O sea, no saben ni lo que están diciendo. O sea, reiniciar todo. reiniciar todos y como está Disney en este momento sería ni siquiera porque tú puedes crear la historia de una pirata famosa continuando la saga de Piratas del Caribe y es muy probable lo muy chingón que hubiera sido es que en estas películas se mencionara a modo de una plática o con un flashback algo de Jack Sparrow. Pero no. Aquí es borrarlo y traer a una irlandesa negra. Dios mío. Dios mío. En verdad yo estoy viendo un gran fracaso negro. La meta. O sea, reemplazar a Johnny Depp. No, no, Y usar esas palabras, la palabra reemplazo, la palabra reboot, ¿cómo pueden hablar así? Porque el idiota ese lo está diciendo en una entrevista. lo lógico sería vamos a enriquecer la saga con un nuevo personaje. O sea, eso sería lo lógico cuando quieres continuar una saga y que en un momento dado pienses no, es que ya más Jack Sparrow vamos a poner en las seis un nuevo personaje con quizá una pequeña participación de Jack o en las siete que ya haya una pequeña participación de Jack o hay mil maneras de manejando, mil maneras inteligentes para manejar y darle gusto a los fans. Porque sí, seguir hablando de Jack Sparrow en un momento dado te puede cerrar creatividad para meter a una saga con tanta riqueza como son las historias de piratas. Pero como lo están llevando al cabo no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Ellos están haciendo una serie o van a hacer una película para completamente tratar de hacer olvidar a la gente de Jack Sparrow que lo olviden que los nuevos que se fijen en piratas del Caribe sea con este nuevo personaje y que ese nuevo personaje tratar que se acerque a Jack Sparrow por una negra inglandesa no 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 váyanse y métanse toda esta mierda por donde mejor les entre Disney afortunadamente como están demostrando el asco light y hay mucha gente inclusive de generaciones recientes o sea jóvenes que se están dando cuenta de la mierdera se están dando cuenta nos vemos para el siguiente programa amigos muchas gracias por estarnos acompañando cuando subamos el este video veremos si si se logró monetizar o no aquí no me voy a estar autocensurando poniendo o diciendo palabras incompletas o cosas así esas son mamadas esas son mamadas que nos quieren meter la plataforma para para que tengamos que autocensurarnos nosotros por unos pinches centavos no nos vemos para el siguiente video